¿Cómo inicia por estar en la vida política? ¿Y por qué en la izquierda? Bueno, yo fui, yo estudiaba la preparatoria, tenía aspiraciones de estudiar ingeniería civil y había un personaje que me llamaba mucho la atención, el llamado Alberto Castillo. Bueno, él me guió, fue mi guía, tanto en mi vida política como en mi vida académica. Uno era un ingeniero común, un importante, un científico, tampoco era un político común, era un político de ideales, de muchos principios.